Como cada año, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, epicentro de la festividad del Día de la Comunidad. Allí, donde ha destacado que esta localidad es símbolo de fiesta, tradición y reivindicación, ha recordado la necesidad de que Castilla y León reciba una financiación justa y suficiente para seguir prestando con calidad los servicios públicos. El garantizar financiación suficiente para que los servicios públicos que estamos prestando puedan seguir siendo prestados con calidad y para ello es necesario que esa financiación se ajuste a los costes que esos servicios tienen en cada uno de los casos en su prestación. En el caso concreto de Castilla y León hablamos inclusive de un coste diferencial en la prestación de esos servicios en las grandes ciudades y en el medio rural. Hoy Villalar es también muy representativo del amplísimo mundo rural, de pequeños pueblos, de pequeños municipios de Castilla y León, donde todos sabemos que hay un esfuerzo, que hay que hacer un esfuerzo muy especial, también especialmente intenso en recursos, para mantener esos servicios públicos que estamos manteniendo. Esas unidades educativas con cuatro alumnos, esa red de consultorios y de centros locales rurales, esas plazas residenciales en el medio rural, eso es muy importante y eso es lo que vamos a defender. Afortunadamente no lo vamos a defender solos. Digamos que en esto hemos encontrado también la conjura de los comuneros de Galicia, de Asturias y de Aragón, por lo menos de esas comunidades autónomas. Me consta también que de algunas otras. El presidente de la Junta ha aprovechado su visita a Villalar para firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de la localidad, donde ha expresado su apoyo a una fiesta que es símbolo de toda la comunidad. Posteriormente ha mantenido un encuentro con trabajadores de la empresa MADE, a quienes ha trasladado el apoyo de la Administración Autonómica, que está trabajando en varias líneas para el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial de esta empresa.